Sus videos y su denuncia de Alerta Roja envíenos a nuestro WhatsApp 0968183381 Bien, seguimos con más de Alerta Roja amigos televidentes y en nuestro final de impacto una mujer en Chile tomó una acción inesperada cuando iba a ser víctima de los delincuentes. La reacción fue aplaudida por muchos en su país. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. Ocurrió en Santiago de Chile. Una mujer circulaba en su camioneta cuando al llegar al semáforo otro vehículo le cerró el paso. Dos sujetos bajaron del mismo y le apuntaron con armas de fuego. Los antisociales jamás imaginaron la reacción que tendría la mujer, pues de inmediato maniobró su camioneta, pasó por el único espacio que le dejaron disponible y terminó arrollando al sujeto que se había bajado a su lado derecho. De acuerdo con información, la mujer tuvo que detenerse metros más adelante porque la llanta derecha se dañó tras la maniobra. Los sujetos pasaron junto a ella, pero afortunadamente siguieron de largo. Y bien amigos televidentes, con estas imágenes estamos llegando a la parte final de Alerta Roja. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Que tengan una linda noche y que descansen. Recuerde, mañana usted tiene una nueva cita a partir de las 11 de la noche aquí por la señal de TC. Un abrazo, bendiciones, que descansen.